Porque la inspiración es cosa de riesgo, riesgo, sentimiento Música Un gran amor verdadero, mi corazón palpita por ti Eres lo más bello que hay en la tierra, mujer hermosa, mujer hermosa Quiero vivir siempre a tu lado, que no me falte nunca tu amor Si tú me dejas, sin ti yo muero, nunca te vayas de mi lado Yo sé muy bien que tú me amas, quiero decirte que te amo yo Amor verdadero nos une siempre, siente el sentido de mi corazón Amor verdadero nos une siempre, siente el sentido de mi corazón Chiquita de mi vida, dame la voluntad, centrar en tu corazón Y yo te prometo, estar contigo para siempre Para siempre Música Mándete al castillo Inspiración Inspiración Para el Perú Música Música Un gran amor, nació por ti Es un amor, muy profundo Un gran amor, verdadero Mi corazón palpita por ti Mi corazón palpita por ti Eres lo más bello que hay en la tierra, mujer hermosa, mujer hermosa, mujer hermosa Quiero vivir siempre a tu lado, que no me falte nunca tu amor Si tú me dejas, sin ti yo muero, nunca te vayas de mi lado Yo sé muy bien que tú me amas, quiero decirte que te amo yo Música Amor verdadero nos une siempre, siente el sentido de mi corazón Amor verdadero nos une siempre, siente el sentido de mi corazón Música Y de la amazona Yankee se subió Chachapuyas Música 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 Música